Vamos a dialogar con Vivian Baella y dos nuevas integrantes del seleccionado de menores. ¿Cómo estás Vivian? Bienvenida. Sí, bueno, acá es que estoy muy contenta de dar a conocer todas las actividades que vamos a realizar antes de vivir ya. Inician ya un largo periplo, ¿no? Con miras el campeonato mundial de Tailandia. Claro, como se dijo, vamos a tener varios partidos internacionales, los cuales no van a servir mucho para los demás equipos que vamos a enfrentar en Tailandia. ¿Han habido algunos cambios, algunas nuevas integrantes? Preséntanos, por favor. Claro, acá tenemos a Sandra, que ha midido en el 78, y a Gina, que ha midido en el 84. Ellas ahora forman parte del equipo de menores, pero son infantiles. Esperamos de que todo lo que vivan con nosotros les pueda servir para la sociedad americana. ¿Qué le dirías a la afición peruana, ahora que están a punto de emprender ya una serie de partidos que las van a dejar en óptimas condiciones a ustedes en el Mundial? Bueno, pues que nos apoyen, ¿no? Desde mañana que vaya al Coliseo, haya buen día para ver el partido, ídolos al viento. Muchas gracias. Muchas gracias.